Desde el principio estaba batallando mucho con los neumáticos y decidimos cambiar la estrategia, luego creo que eso no fue lo mejor, estuvimos en toda la carrera peleando, tratando de hacer las mejores vueltas posibles y luego peleando con Rullán tuve una llanta ponchada trasera del lado derecho. Pero bueno, finalmente podiste, descubriste terminar la carrera que es lo importante pese a los problemas, pero este fin de semana se dio un pasito más hacia adelante. Sí, yo creo que tendremos mejores oportunidades en Singapur y en las carreras que vienen ahorita, con esta velocidad en la recta que tenemos es muy difícil pelear posiciones y eso nos limita mucho.